¿Qué tal si regalamos a nuestros oyentes una interpretación suya que está en esta hermosa caseta de grabaciones suyas? Una interpretación suya a la guitarra para seguir luego conversando. Por favor, maestro, es Julio Humala. Julio Humala, adelante, interpretación. Juan Chiquito y Verde, pecho colorado, Juan Chiquito y Verde, pecho colorado, chasco te ha pasado por una morada. Chasco te ha pasado por enamorado. Nunca te enamores, de amor es ajeno. Nunca te enamores, de amor es ajeno. Tarde o temprano se va con su dueño. 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 Júlila one-one-one, oílpa y eskere Ahora hacemos una breve pausa y regresamos.